amigos hoy es el jueves es nuestro nuestro tercer día de pesca en el mar este estamos troleando nuevamente tenemos balajú y rapala y ahí le vamos vamos a ver cómo nos va hoy tenemos todo seteado y estamos en el agua vamos a ver qué pasa eso gente ok, first on ah 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 remola una remola en esto gente una remola con el balajú sí tiene que cosa linda tremendo pejecito una rémola eso mi primera remola así que estoy emocionado ahí va soltamos la muchachita vamos a seguir la pesca gente primera de hoy una remola me cubre un gatito jalándola así que eso es lo importante vamos a ver qué más hay gente eso pues vale eso y vamos a ver qué es esto otra gemola un menace tan hambrienta gente esta pegue con una rapala de lago con una rapalita de lago miren estos aparatos que se me enjeda en el pantalón y después no te puedo soltar miren esto miren como son estos, con esas rapalitas las pesqué vamos a tirarla al agua la tenemos, miren que bonita vamos al agua seguimos entonces por ahí sué 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 venga para acá que se cree usted eso es gente vamos a ver como con papel con papel bueno mi gente eso miren lo que acabo de coger aquí qué belleza estoy curándome aquí tengo jurelito ya en la guagua tremendo pejecito bueno amigos ya terminó el día de pesca para nosotros hoy es el día jueves en todas las semanas que estuvimos pescando que hicimos varias capturas pero por lo menos este es una de ellas hasta la de hoy lo acabo de pescar este nos curamos un ratito la idea es pasarla bien así que salga a pescar pesque o no pesque los días de pesca todos son buenos así que gracias por seguirnos en nuestro canal suscríbete dale click a la campanita para que vea todas nuestras aventuras así que hasta la próxima mis hermanos dios me los bendiga así que en este momento te enseño lo que funciona por lo menos el área de patilla para la pesca así que mira este sueño listo que está aquí es un señuelo flotante él no baja mucho y con este señuelo tuve capturas de barracuda se pegaron barracuda significa que funciona para barracuda y sierra pero por lo menos yo tuve capturas de barracuda con él esta que está aquí tuve capturas también es un señuelo de lago de agua dulce pero como tiene un color de aluminio brilloso pues también me dio captura es que unos peces raros ahí que van a ver en el vídeo yo no sé ni el nombre de ellos y este otro que está aquí también me dio captura es un tipo platina ahí con este pesqué un un este como un tipo agujón bien grande no sé el nombre de ellos pero funcionó este tipo platina este señuelito que ven aquí es un popper y con estos señuelos popper fue que hice la pesca de los jureles grandes así que funcionan están probados gente estas y además de estos señuelitos es los balajú que con uno de los balajú hice una captura también de un pez raro que van a ver el vídeo que no sé el nombre así que me curé síguenos en nuestro canal la pesca estuvo interesante y con esto es que se pesca en estas áreas de patillas